Cuando la obesidad mata más de 2 millones de personas al año, pasa de ser un problema convertirse en una epidemia a nivel mundial. Hoy en Hazte la Lista te explicamos por qué. Cada año mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad. ¿Qué significa esto? Que ella provoca más muertes que la insuficiencia ponderal, es decir, tener un peso por debajo del recomendado. ¿Sabías que más de 1.900 millones de adultos sufren sobrepeso? Pues si el dado te sorprende, más de 42 millones de niños menores de 5 años también. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es uno de los problemas del siglo XXI. Lo peor de la obesidad no es solo que sea una enfermedad en sí misma, es que también implica un mayor riesgo de padecer otras enfermedades. ¿Te parece normal que un adolescente de 14 años sufra insuficiencia cardíaca? ¿Ya sabes por qué? Todavía hay quien confunde sobrepeso con obesidad, aunque ambos se refieren a una acumulación excesiva de grasa. La clave para distinguirlos está en el índice de masa corporal. Si es mayor de 25, indica sobrepeso. Y si supera el 30, obesidad. ¿Te has dado cuenta de que la vida que llevamos en actualidad es de lo más sedentaria? El que no pasa 8 horas trabajando, las pasa estudiando en clase. Y el que no depende del coche para volver a casa, lo hace del transporte público. El resultado, otra razón más para explicar el por qué de esta epidemia de obesidad global. Hablando de sedentarismo, ¿sabías que la ausencia de actividad física genera también un desequilibrio energético? Este desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas es el verdadero causante del sobrepeso y la obesidad. Durante las últimas décadas hemos tenido al alcance de nuestra mano innumerables productos procesados que resultan muy apetecibles y que encima son baratos. ¿Qué podría salir mal? Pues que esta excesiva oferta de calorías disponibles provoca un consumo igual excesivo, blanco y en botella. Seguro que tú también pensabas que la obesidad era un problema exclusivo de países desarrollados. Y te equivocabas. El 83% de los niños menores de 5 años con sobrepeso pertenecen a países tercermundistas, donde resulta mucho más caro acceder a los alimentos saludables. Y la ingesta de calorías vacías acaba produciendo sobrepeso y desnutrición al mismo tiempo. Dicen que para erradicar un problema primero hay que conocer sus causas. Ahora que estás al corriente tendrás más cuidado con lo que comes.